¿Qué pasa chavales? Vamos a hacer hoy el SBC de Marcos Alonso, vamos a hacer al Marcos Alonso de la Europa League, ¿vale? Porque es un jugador que voy a utilizar, voy a utilizar, mira, esta es la plantilla que me voy a hacer Vale, esta es la plantilla que me voy a hacer para este FUT Champions, supongo que este vídeo lo subiré después del FUT Champions anterior Del resumen de FUT Champions anterior y después de la recompensa del FUT Champions Y bueno, pues es esta la plantilla nueva que me quiero hacer, ¿vale? Para aprovechar el gotze flashback que me hice Voy a meter a este Benzema porque tiene 99 precisión de cabeza porque Benzema es un jugador que me encanta Y ya está, ¿eh? Porque sí, no hay más y porque es una carta que va a mejorar, ¿sabéis? Que va a mejorar seguro, ¿no? Porque en Madrid, a ver, igual no gana la Champions Pero sí que yo creo que va a llegar lejos, ¿no? Dentro de esta Champions, al menos unos cuartos, unas seis finales Va a llegar en Madrid seguro y esta carta de Benzema subirá Ahora mismo, como veis, me faltan tres jugadores en plantilla, Azpilicueta, Godín y Marcos Alonso Azpilicueta y Godín, bueno, como no son imprescindibles y ahora mismo no tengo muchas monedas, pues Están ahí en stand-by y si no llegó a Godín, pues pondría a Jiménez Y si no es Azpilicueta, pues será David Luiz, ¿vale? Es así de simple Vamos a hacer el SDC de Marcos Alonso, ¿vale? Y vamos a recoger los sobres, no tenía nada claro si hacerlo o no Pero al final, mira, es una carta de Europa League del Chelsea, ¿vale? Es una carta de estas de rumbo a la final Se ha bobeado último y cinco, bueno, es una carta de rumbo a la final de estas que van mejorando a medida que el equipo avanza En este caso la Europa League, ¿no? Y no en las Champions Y, hombre, vamos a pensar un poco qué es la Europa League Qué es el Chelsea, qué es uno de los claros favoritos a ganarla Y ese Marcos Alonso, pues en 88 de media se puede poner fácil, ¿sabes? Es una realidad, ¿vale? Que el Chelsea va a llegar lejos en la Europa League Hombre, a no ser que haya una catástrofe, pues es una realidad, ¿no? Así que vamos a hacernos a este Marcos Alonso Y, bueno, pues habéis visto ahí la híbrida que nos hemos visto, ¿no? Con el Juanfran Flashback, con este Marcos Alonso Con ese Benzema interesante Gozze Flashback por ahí también Bueno, por aquí tenéis la plantilla, ¿vale? 84 de valoración, 80 de química Veis que por aquí utilizamos a David Luiz David Luiz que está ahora mismo por menos de 4.000, ¿vale? Por eso digo que si no llego a... Si no llego a... A ver si lo digo a Pelicueta, joder Pues pondremos a David Luiz Y... nada, también Marcos Alonso lo bueno es el Chelsea El mismo equipo que cante, ¿vale? Que es el ojerío, ¿vale? Ahora mismo tengo como centrocampista a Jorginho Tendrán un futuro, espero, a... A Kanté ¿Por qué me he hecho este SVC también? Pues porque... Pues porque te da un sobre de 100.000, ¿sabes? Es que tienes un sobre de 100.000 monedas, tío Es una locura En fin Tenemos aquí la otra plantilla, ¿vale? Otra plantilla en la que voy a entregar a Rodrigo Sí, me duele un poco, ¿eh? Me duele un poco porque... Me estaba gustando Me gusta bastante, tío 43 partidos, 38 goles, 21 asistencias Me gusta bastante Pero... Hombre, también tiene sus carencias, ¿vale? Tiene sus carencias, Rodrigo Y este fin de semana Pues voy a jugar con Benzema delantero Que ya probé el normal Me gustó bastante Benzema Y este Benzema, pues, es un poco mejor Y además tiene ese 99 de precisión de cabeza ¿No? Que ya sabéis que este año, pues, se juega mucho a centros Y... Y oye, pues ese Benzema puede estar muy interesante Los tres jugadores únicos que he entregado de la Champions Pues aquí estáis viendo Adán lo he comprado Tenemos a Rugani, que me tocó Lo habéis visto por el canal Y tenemos a Savic Que creo que es el primer jugador de la Champions que me salió Y es el jugador ahora mismo con más partidos en mi equipo 123 partidos Y no ha conseguido marcar un gol a este Savic No está mal, pero... Le falta físico Le falta claramente físico Hay muchas veces que le meten cuerpo y lo tiran O le meten cuerpo y lo pasan, tío Sin problemas Le falta físico a este Savic Y es por eso que lo estoy entregando, ¿vale? Es un jugador que tengo por aquí intransferible Que me tocó, como digo, prácticamente al principio Y nada, pues este Savic Pues mira, pues hacía falta aquí SBC Hacía falta media Porque le metía 84 de media Y nada, pues ahí que se va ese Savic Tío, me da un poco de pena Porque ahora mismo es el jugador con más partidos en mi equipo Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Marcos Alonso Completado Lo tenemos aquí en la carta Que bueno, la carta pues es un poco mejor Que la normal que ya tiene Tiene 4 stats por ahí por encima 80, 75 de ritmo Ya sabes que el ritmo tampoco es súper importante Y tiene 76 de tiro Tiene muy buen tiro Y a mí no se me están dando mal las faltas este año Vamos a ver aquí su carta Carta de la Europa League de camino a la final de Marcos Alonso Ahí está, español lateral izquierdo del Chelsea Y ahí está, Marcos Alonso 84 de media 84 que va a subir, eh 84 que confío yo que va a subir Vale Esto se confiará un poco, ¿no? Si por mí fuese Si tuviese monedas infinitas Pues me habría hecho también a Mkhitaryan Me habría hecho a Milinkovic-Savic Y a Tata todavía puedo hacerlo, la verdad A Tata todavía puedo hacerlo Pero todavía no tengo completado el objetivo Y estamos a jueves a las 8 de la tarde Espero que me dé tiempo a hacerlo a Tata Y si no, pues nada, pues no lo hago Marcos Alonso, aquí está Vamos a enviarlo al club Y como ya habéis visto Es parte de esa híbrida, ¿vale? Es parte de esta híbrida Que yo creo que va a ser interesante Falta por ahí Jorginho, ¿vale? Que tengo aquí a... Tengo aquí al otro Jorginho, ¿dónde estás? Jorginho, ¿dónde andas? Te voy a mandar al equipo Venga, Jorginho Tira para el club, anda Vale Pues ahora vamos a abrir los sobres ¿Vale? Tenemos un sobre de 100.000 A ver, no confío No confío Sinceramente, ayer abrí la recompensa de FUT Champions Y en el sobre de 50 me sale Felipe ¿Qué oye ese 100? Que son 12 jugadores más ¿Qué es el doble? Sí Pero de verdad Es que este juego Tocan tan pocas cosas en los sobres Que es que no me fío nada Al final el SBC este lo he hecho también Por ese sobre, ¿no? Por ese sobre de 100.000 Es que... Algo... Algo recuperaré Espero En el mega sobre no me sale nada Lo esperaba, ¿eh? No... No es sorpresa Sale Romagnoli Me hacen falta... Me hacen falta cambios de posición Lo digo en serio, ¿eh? No va en coña No, no me toca ninguno de los que me faltan, tío Me falta un... Un ED, SDD Y un delantero, segundo delantero Ya... Ya los encontraré Vamos a descartar eso Vamos a guardar estos jugadores ahí en la lista Y vamos a guardar el resto Venga, vámonos Con el sobre de 100.000 No sé qué va a tocar aquí, ¿vale? Vamos a darle sobre de 100.000 Están todavía las cartas de la Champions Podría tocar... ¡Que no camina! ¡Que no camina en un sobre de 100! ¿Pero qué le pasa a este juego, tío? ¿Pero qué le pasa a este juego? William Me van a dar a William 84 de media Pero, tío Pero, tío ¿Cuánto vale William? Espérate que igual William aquí vale pasta No sé cuánto vale William, tío Pero en un sobre de 100.000 No me sale caminante Me dio 84 un sobre de 100.000 La casette ¡Epa! Que sí, que está muy bien ¿Pero dónde están los caminantes? 20.000 monedas que vale William No... 20.000 más o menos vale William La casette que vale... 4.000 monedas valdrá la casette La casette no vale nada ¡Que pasta chetado! Pero tampoco vale nada Ea, en serio Esto es una broma Ea, de verdad, tío Ea, esto es una broma, tío Esto es una broma, tío Me sale William en un sobre de 100.000, tío 100.000 monedas el sobre, eh No, no, no No me ha costado 100.000 monedas el sobre, pero... Pero si tú compras un sobre así Te cuesta 100.000 monedas Para que te toque esto Para que te toque William Para que te toque Kepa Para que te toque la casette Que ahora mismo vale 4.000 monedas En fin Por aquí lo vamos a dejar Seguramente os ponga otros sobres Que habría el otro día por ahí Y... Y nada De verdad Adiós Adiós ¿Y qué pasa? Supongo que uniría esto a algún vídeo que tengo por ahí Seguramente el de Marcos Alonso de la Europa League No lo sé Vamos a conseguir también a TA ¿Vale? Vamos a hacer a TA Ya por fin he cumplido el objetivo He tenido que esperar hasta el viernes Ya con el FUT Champions Que está abierto incluso Pero bueno Tenemos ya aquí a este TA De la Europa League ¿Vale? Ni lo he probado Porque voy a conseguir al otro TA ¿Vale? Al TA Al TA Bueno, digamos ¿No? Este TA De hecho Las cartas de la Champions Sabéis que suben un punto Y suben un punto cada estadística general Pero... Pero esta carta de TA Creo que es exactamente igual Que la carta normal La verdad Tenemos un sobre de dos jugadores Tenemos otro sobre de dos jugadores Creo de esto No, un sobre de jugadores top de oro Y bueno En el primero solo hay que entregar Ese TA de la Europa League Del objetivo semanal Y aquí hay que entregar Una plantilla Con varios jugadores alemanes Y con 83 de valoración Y 85 de química Veis esta es la plantilla Hemos entregado ¿Había que entregar a un jugador De la Champions? Espérate ¿No había que entregar a un jugador De la Champions? ¿Por qué he puesto yo aquí A este jugador de la Champions? Perdón He buscado plantillas Y me he encontrado esta Bueno, supongo que Supongo que sería La forma más barata Vamos No sé Tampoco que Estase muy caro Muy caro Con 1300 monedas En fin Vamos a entregar la plantilla Sobre jugadores top de oro Sobre 45.000 Y me va a tocar una gran mierda Como en el sobre de 100.000 Bueno, como en el sobre de 100.000 No, peor todavía Joder, tío Aquí tenemos a este tag De la Europa League ¿Vale? Ya sabéis que va mejorando la carta A medida que el Bayern Leverkus Van a hacer rondas En la Europa League Y nada No creo que le dé mucho uso La verdad Sí que es verdad que es alemán Que tengo por ahí Algo de flashback Pero bueno Ya habéis visto la híbrida Que tengo Realmente es complicado De meter ¿No? Además meto al Marcos Alonso Es complicado Quizás se podría hacer algo Pero no tiene pinta De que yo vaya a utilizar Esta carta Vamos a guardarlo ¿Vale? Bueno, aunque no vaya a utilizarla Pues es una carta interesante Quizás me hago una plantilla De algún desliga con él No lo sé Pero bueno Mi híbrida La híbrida que tengo ahora mismo Es esta Con el Marcos Alonso Que me he hecho Con Juan Franz Flashback Con C Flashback por aquí Me he fichado a este Benzema Que tenía ganas De tener a este Benzema La verdad Y la verdad Es que es complicado De meter ahora mismo A ese jugador aquí ¿No? Se podría hacer Pues quizás Quizás se podría hacer algo Pero es complicado En fin Vamos a abrir los dos sobres ¿Vale? Tenemos un sobre de dos jugadores Y este sobre No hay que subestimarlo Tío Me tocó un Neymar en este sobre En FIFA 17 Hace ya años de eso No va a volver a ocurrir eso Jamás en la vida Pero bueno Jugador único Claudio Bravo Bueno Tampoco esperaba No esperaba Tampoco mucho más No es un sobre de dos jugadores Que esperabais De hecho Mira Mucho que nos ha tocado un jugador Un jugador oro único Que podría haber sido El único El plata Y aquí tenemos un sobre de 45 Este sí Tío 12 jugadores oro 6 únicos Dame un caminante No hay huevos No hay huevos Tío No hay huevos No hay huevos Tío He abierto Bueno Bueno Es que no me sale Ni panel Este sobre Pero bueno Pero que escándalo Es este Tío Pero que escándalo Es este Tío Es que he abierto Muchísimos sobres Estos días Y no me ha tocado Ni un caminante Tío Es lamentable En serio Es lamentable La cantidad de sobres Que he abierto estos días Y ni un solo caminante Tío Las recompensas de FUTCHAMPIONS También una mierda Tío Vaya Vaya tela Vaya tela Con EA Sports En serio Es que nada Tío Dos jugadores repetidos Y fuera Tío En serio Increíble Bueno Adiós Porque vaya tela Hay nuevos SBC de la Champions Y esos SBC Traen sobres Y bueno Pues tengo aquí Algunos de ellos Supongo que iré pegando cortes Y abriendo Otros sobres Porque hay más SBC Pero bueno Vamos a empezar con esto Sobre de jugadores oro No espero nada en este Y a los otros Son jugadores comunes De la Champions Tampoco espero que me toque nada Pero bueno Vamos a abrirlos Y a ver que pasa Sale jugador único Porque tiene que salir Un único obligado 79 de media Maravilloso Mandy Mandy y el resto Algo Eh Mira Rodri Rodri no es único Me acabo de entrar en esto Pues nada Joder Guardo todos estos jugadores Y vamos a abrir Los otros dos jugadores comunes Tío En serio Ya no saben que dar Sobre dos jugadores comunes De la UEFA Champions League ¿Qué es esto? Esto es una mierda A ver Puede salir algún jugador Así 80 y pico de media Y tal Pero no va a salir ¿Verdad? Está un bowling Tampoco espero A ganar mucho mejor La verdad Hombre Si me toca algún jugador De Madrid o algo No No ¿Para qué? Lo que sí hay Es un SBC Donde hay que entregar Dos jugadores comunes De la Champions Y por eso no tengo El sobre de ese SBC Porque quería abrir Primero estos dos sobres Y vamos a ver Que sale Camerón Defensa Liverpool Matic 82 de media Mira por lo menos Ha salido 82 de media Que mira pues Creo que es El máximo De los jugadores No únicos Y el otro es en Cungu De Paris Saint-Germain Bueno pues Aquí un par de jugadores Jugadores del Liverpool Quizás se vende caro Por ser del Liverpool o algo No pues Pues igual no Y en Cungu No se ha ido del PSG Ni de coña ¿No? No, no tiene pinta Bueno pues he abierto esto Y seguramente habrá más Así que os lo enseñaré ahora Y aquí Otro sobre más Sobre pequeño De jugadores oro únicos Y ojo a la contradicción Porque dice en la descripción Un sobre con media docena De jugadores Para crear tus plantillas definitivas Contiene seis jugadores Todos ellos únicos Con al menos Cinco de ellos oro Y después en el sobre Te pone seis artículos Seis oro Seis únicos Eh No se El juego se contradice Vamos a abrir el sobre No hay caminante No se porque lo esperaba No hay ni panel A ver No hay ni panel Son seis jugadores Oro únicos Podría tocar algo Podría tocar algo Seis jugadores Oro únicos Cuidado Que podría tocar algo Y no ha tocado Como estáis viendo Aranguiz Guaita Budla Poca cosa La verdad Muy poca cosa No hay ni panel No hay ni panel No hay ni panel No hay ni panel No hay ni panel